Así que con todo este caldo de cultivo de la derrota, de los insultos a Vini, de la frustración, de los 8 puntos del Barça, lo que ocurre ahora mismo es que la hipótesis que ayer nos desvelaba José Félix Díaz en ese artículo de marca que efectivamente dentro del Real Madrid están empezando a considerar el fichaje de un delantero, pues lógicamente gana cada vez más peso y más fuerza. La verdad es que a buenas horas mangas verdes, como se suele decir. Es decir, obviamente el Real Madrid lleva necesitando un delantero desde la temporada pasada, pero claro, como todo quedó enmascarado y oculto por el triunfo épico en la Champions, pareció como que podríamos seguir estirando el chicle hasta el infinito y más allá, porque Benzema daba la sensación de ser completamente inmune a cualquier tipo de lesión. Y cuando al final nos ha cagado el palomo, entonces vamos corriendo al mercado a buscar. Ahora que el mercado está cerrado, entonces no sé a dónde vamos a correr. Pero claro, la apuesta del club es Hendrik. Genial, sí, yo no digo que no. Pero ¿y la apuesta del presente? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Qué número? ¿Qué nombre? ¿Qué persona? ¿Qué rumor? ¿Quién está detrás? Nadie. Nadie. Eso es lo que esperamos de una dirección deportiva, esa falta de ambición, la ambición que luego le pedimos a los jugadores y no la tenemos en los despachos. Hay que sacudir el árbol, hombre, hay que agitar, hay que hacer algo, hay que actuar, no se puede permanecer uno. Somos el Real Madrid, somos el Real Madrid. Hay que remover todos los cimientos, cielo con... me cago en... lo que sea, cielo con tierra. Hay que moverse, hay que moverse. No podemos mantener una actitud pasiva mientras los jugadores se están desangrando, no tienen refuerzos y encima señalan a un técnico que muy probablemente ni siquiera es el responsable porque muy probablemente él ha sido el primero que ha subido al despacho a dar un puñetazo en la mesa a decir que necesitamos fichajes. ¡Cojones! Eso ya lo añado yo. Que necesitamos fichajes, que nos estamos muriendo. ¿O es que no lo veis? ¿Que hemos sacado la mitad de los partidos a trancas y barrancas? Es que no lo ve nadie, ¿o solo lo veo yo?